Bienvenidos. Bienvenidos a Evangelio para cada día. Hoy tomado del Evangelio, estamos con la parábola de la mujer encorvada. Jesús, un sábado sana a una mujer encorvada. Y por eso Jesús tiene piedad de ella, tiene misericordia de ella y la sana. Se dice, mujer, quedas libre, quedas liberada de esa enfermedad. Buena a esta mujer que lo estaba necesitando, es criticado, es señalado por los fariseos porque era el sábado. Estamos por encima de aquellas personas que nos necesitan. Formos otras prioridades, pero para Jesús la prioridad es hacer el bien. Y para nosotros como cristianos, como cristianos.